En realidad no hay mucho que explicar esta obra, porque es una de las pocas obras que he hecho sobre el cartón. Normalmente trabajo sobre el lienzo en el formato de blondes, y esto se puede considerar como una especie de warming up, en el calentamiento. Hago obras pequeñas como el calentamiento para estar mentalmente preparado, y a partir de allí hay obras muy grandes que son más físicos y que se trabajan con todo el cuerpo. Entonces esto aquí, en realidad es un motivo, pero a la vez se asume la historia y la práctica de años, entonces hoy en día, como decíamos, las obras son bastante a corto paso, pero hay años de trabajo adelante, que se han hecho correcciones y desayos y cosas, y ahora es como que ya se asciata directamente, ¿no? Es como un pincelado, ¿no? Hago un pincelado y después se va cambiando, ¿no? Es como un momento existencial. Entonces la mayoría de las obras están relacionadas con el universo, entonces más bien de la idea que nosotros mismos somos universo también, y en el momento de crear la obra es como una comunicación con el universo, que es decir que es ser algo emotivo y a partir de allí se va hablando con la materia y se va dar forma en realidad a su propia identidad, o dar forma al sentido que se siente lo inverso, ¿no? Entonces la obra al final es como transmitir el momento clave dentro de este proceso, pero en realidad es un proceso que va por toda la vida, ¿no? Gracias.